Vamos a hablar con los consumidores también. Policía, Ministerio del Interior y ¿qué dicen las organizaciones de consumidores? Rubén Sánchez, portavoz de Facua, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Esto que acabamos de ver, esto es una estafa, esto es un engaño o lo llamamos simplemente publicidad engañosa? Sí, podríamos hablar de publicidad fraudulenta porque efectivamente, más allá de códigos de conducta, códigos de autorregulación, también hay alguna normativa publicitaria de obligado cumplimiento que plantea expresamente la prohibición de que la publicidad explote el miedo. Y en estos casos, claro, uno puede decir, es que una empresa de seguridad, de alarmas, la única forma de vender es decir, oye, que hay riesgo de que te puedan robar en casa. Y de alguna manera es cierto, pero no tanto, porque primero, no hay que causar el terror, no hay que plantear la expectativa de que en cualquier piso van a entrar a robar, en cualquier momento, sea cual sea la hora, sea cual sea tu nivel adquisitivo, vivas donde vivas, eso sí es engaño. Y por otro lado, las cifras dicen lo contrario de lo que trasladan estas empresas. Y por supuesto, pueden explotar otros reclamos, como por ejemplo, la eficacia, la inmediatez con la que van a acudir, o van a ponerse en contacto con la policía en cuanto salte la alarma, con buenos resultados. Que luego, a veces los resultados son justo lo contrario de lo que generan como expectativas. Por cierto, ¿las organizaciones de consumidores recibís quejas precisamente de la gestión de estas empresas de seguridad? Claro, y precisamente sobre esas expectativas que crean y que no cumplen, cuando evidentemente es obligado según el contrato, que en el momento en el que salte la alarma, primero tiene que saltar cuando hay un intento de robo, cuando se entra en el domicilio de forma irregular y no pasa nada, y no toman las medidas que deberían, no funciona. Ahí hay una responsabilidad por parte de la empresa, porque claro, si yo pongo una alarma en casa, me roban, y la empresa no hizo lo que tenía que hacer, una cosa es que me hayan robado, pero otra cosa es, ¿a quién le reclamo? ¿A mi seguro? En parte puede que sí, pero también la empresa de seguridad va a tener una responsabilidad conmigo, le voy a reclamar las cantidades que me han robado, y para eso estamos, entre otras cosas, las asociaciones de consumidores. Y hay quejas, por supuesto, no son masivas, pero tampoco es que haya tanta contratación de este sector. No pensemos que vivir en un bloque de viviendas implica que por fuerza para nuestro pisito de 60 o 70 metros tenemos que contratar una alarma, que es lo que nos pretenden hacer creer estas empresas. A mí, por ejemplo, ni se me ocurriría contratar una alarma en mi piso. Bueno, es que además juegan con tu vecino ya lo tiene, eres el único del bloque que no tiene, con lo cual, Luis, van a entrar precisamente donde no está la etiqueta de ese sistema de seguridad, ¿no? Y muchas veces, nos lo contarás tú, Rubén, esas etiquetas son falsas, porque la gente coloca etiquetas en sus viviendas de determinadas empresas de seguridad y no tienen contratada esa alarma. Es una manera de efecto disuasorio, ¿no? Como las cámaras de seguridad también que no son reales en los edificios, ¿no? Sí, sí, sí. También. Eso ocurre. Oye, y Rubén, lo que puede suponer una amenaza... ...es que colocan una cámara que no funciona. Lo que puede suponer una amenaza para nuestra seguridad son los nuevos contadores de la luz. Efectivamente, sobre todo en viviendas unifamiliares que tienen el contador a la vista de quien pase por la calle, porque tienen una luz LED que parpadea rápido cuando hay un uso, pero cuando no hay nadie en casa y prácticamente lo que tenemos es el frigorífico enchufado, parpadean muy, muy lento. Eso puede traducirse en saber cuándo hay o no gente en la vivienda, cuándo se han ido de vacaciones, si alguien se pasa varias veces a lo largo de un día o de una semana. Eso lo denunciamos hace años ante el Ministerio de Industria, ante la Agencia de Protección de Datos. Protección de Datos nos dio la razón, pero el gobierno, el gobierno anterior, no quiso hacer nada. Ahora el nuevo debería tomar nota, porque esos nuevos contadores son realmente peligrosos allí donde no están, digamos, a la salvaguarda de la vista de quien pueda pasar por la zona. Bueno, claramente esa luz LED es un chivato de si estamos utilizando, si estamos haciendo consumo eléctrico o no, estaremos muy pendientes sobre todo esto, pero hay mucha gente o que ya se ha ido de vacaciones o que está a punto. Consejos básicos, Rubén. Bueno, lo fundamental, que el vecino no saque las cosas del buzón para que no se vea que allí no hay nadie día tras día. Ojo, que hay algunas inmobiliarias que colocan carteles publicitarios en el pomo de la puerta de entrada del piso, son muy simpáticas ellas, porque al final lo que hacen es convertirse en chivatos para los ladrones. También es interesante que al vecino de al lado o de enfrente le pidamos que nos quite de en medio cualquier cosa que nos coloquen como elemento publicitario en casa. Y luego, si tenemos confianza con ese vecino o un familiar que vive cerca, para que entre y de vez en cuando abra las persianas, yo creo que son los elementos más básicos. Y luego hay otro, redes sociales. Mucho cuidado con contar alegremente que estamos de vacaciones, sobre todo cuando no son vacaciones de un día y está en la playa, sino que nos hemos ido varios y lo contamos, porque eso también se puede traducir para el ladrón de turno en saber si conoce dónde vivimos, que estamos fuera y que lo tiene más fácil para entrar en casa, aunque bueno, tampoco planteemos el atemorizar a todo el mundo, porque los ladrones suelen entrar donde saben que hay dinero. Bueno, ojo con las pistas, es un detalle importante. Y no te muevas, porque Rubén, hoy también queremos comentar otro fraude, en este caso el fraude del vino. Ese vino español embotellado, pero Marina Valdés como si fuera francés. Estamos hablando de más de 10 millones de botellas. 10 millones de botellas, y ojo, porque todas con esta etiqueta que sin duda lleva el engaño. La van a ver ahí. Fíjense lo grande que pone, lo bien que se ve que ha sido embotellado en Francia, o al menos en comparación con la parte en la que pone que es un vino de origen español. Lo pone en pequeñito, es literalmente letra pequeña, y cuesta, fíjase, cuesta ver que es de origen español. Pero, ¿por qué este fraude? Se preguntarán, ¿por qué intentar vender un vino español como si fuera francés? Pues lo van a ver en este vídeo. Yo solo les adelanto que al ministro de Agricultura le preocupa. En este viñedo gallego, hoy se habla de lo que los franceses han denominado el fraude del siglo. Vino rosado español que se vendía en Francia como francés. Aprovechan la buena calidad de nuestra materia prima, de nuestros vinos, para competir en producto. ¿Qué sería lo ideal? Pues que saliera de España embotellado etiquetado con nuestro nombre. Así funciona el engaño. Francia recibe el vino rosado de España sin embotellar a granel. Luego supermercados y restaurantes lo sirven como si fuera francés. En botellas donde se lee vino de Francia, indicación geográfica protegida de Francia, o incluso producido en Francia. Además se acompaña con imágenes típicamente francesas, como la flor de Lys, su bandera o un castillo. Mientras la indicación de que es vino español apenas se percibe en la botella. Y eso afecta y por tanto me preocupa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues animar a las autoridades francesas también a que el etiquetado refleje la realidad. ¿Y a qué se debe este fraude? La respuesta está en el precio del vino. El español de media cuesta un euro veinticinco el litro, mientras el francés seis euros. Por lo que a los franceses les sale más a cuenta comprar español y embotellarlo como francés. Por la codicia de algunos, muchas empresas francesas tienen que abastecer suficientemente bien a sus clientes. Y la verdad es que España tiene mucho vino, tiene mucho vino que ofrecer de muy buenas calidades. Los expertos creen que estos engaños se pueden combatir reduciendo la venta de graneles baratos. España es el mayor exportador del mundo, pero también el que vende más barato su vino. Rubén, aquí estamos ante un fraude, pues no sé, como el de aceite de oliva. O sea, vendemos el aceite muy barato, por ejemplo, a Italia. Italia lo embotella también, vende, pone su marca, lo vende mucho más caro. Claro, lo que ocurre es que depende del país del que hablemos es más interesante cometer el engaño de una manera u otra. El vino francés puede tener un determinado prestigio a nivel mundial y es interesante para el defraudador hacer creer que vino español, en realidad es de Francia, el aceite de oliva español es el que tiene más prestigio a nivel mundial y por tanto ahí es interesante para el que quiere defraudar hacer creer que hay un aceite de España, cuando hay veces que realmente procede de otros países. Ocurre lo mismo con el jamón y con la mosca que tengo alrededor. Ocurre lo mismo con el jamón. Hay veces que nos hacen creer, muchas veces, que es cerdo español y en realidad por España ha pasado un ratito y a lo mejor lo han sacrificado en el matadero, pero realmente lo han criado, lo han alimentado en otros países. Pero ¿quién controla todo esto? Porque aquí también estamos ante un fraude, un fraude además que hace que se empobrezca el campo español. ¿Quién controla? Esa es la pregunta del millón siempre. Las autoridades hacen lo que tienen que hacer, desarrollan protocolos de inspección. Estamos viendo últimamente que trascienden muchos escándalos de fraudes a los consumidores. Como me trague la mosca al final, mamen, verás tú la queríamos. Yo creo que ya tienes garantizado salir enzapeando. No hay una medida contundente por parte de las administraciones, seguro. No hay una medida contundente, y ahora son dos, la me emparezca. No hay una medida contundente por parte de las administraciones, no hay controles eficaces y encima cuando se detecta el fraude raras veces trasciende públicamente. Acabamos, por ejemplo, en Andalucía de saber que se han detectado partidas de jamones caducados, se han eliminado y el gobierno de Susana Díaz no ha querido hacer públicas las marcas, las empresas implicadas. Esa falta de transparencia es absolutamente escandalosa. Por tanto, algo hay que cambiar en los protocolos de control del mercado y de transparencia hacia los consumidores. Ojo, Rubén, que tú crees que es una mosca y a lo mejor estamos ante un fraude y es un dron. Cosas más raras hemos visto, ¿eh? Bueno, hay datos también... No lo descartemos, exactamente. No descartamos nada, no descartamos nada, hay más entrados ya en julio. Luis, Sanabria, hay datos interesantes, además, sobre el vino. Veamos antes en los grafismos unos datos económicos. Aquí es una cuestión de dinero, ¿no? Lo que cuesta el vino español, lo que cuesta una botella de vino francés. El vino español tiene un coste de 1,25 euros el litro y el francés 6 euros el litro. Es decir, a los franceses les compensa embotellar el vino español en sus botellas y poder venderlo a unos precios más asequibles y no tan alto como el precio francés. Y aparte, España es el mayor exportador del mundo en vino. O sea, el vino español es el que más se reparte por todo el mundo. La uva, al menos, ¿no? A Francia llegan 5 millones de hectolitros al año y 70.000 hectolitros son los que están en esta bolsa de fraude. Estamos hablando, por tanto, de 10 millones de botellas. Es un 1,4% solo, pero 10 millones de botellas son muchas botellas. Sin duda. Rubén Sánchez, ponte a cubierto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Anabria.